Nuestra oficina se ubica en uno de los edificios antiguos típicos de la calle Velázquez de Madrid, en el centro histórico de Madrid. Es un lugar donde comenzamos ya hace 16 años, comenzamos con 4 o 5 arquitectos, creo recordar. Al día de hoy aquí estamos ubicados 84 personas. Gracias a ser en general un espacio no tremendamente compartimentado, nos ha permitido implementar todas las instancias de seguridad que tan necesarias y valga menos redundancia son ahora. La versatilidad al final con la que Luis ideó al principio este estudio, nos ha permitido afrontar esta situación tan excepcional que estamos viviendo con máximo optimismo y con máxima productividad. Yo siempre digo que tenemos la mejor terraza de Madrid, es una terraza que la hemos usado tanto para eventos como para situaciones internas del estudio, reuniones con nuestros arquitectos e ingenieros. Madrid te permite desde la primavera hasta la entrada del invierno cercano, el disfrute de la terraza. Como veréis es un espacio idílico para poder trabajar. Aprovechamos muchísimo menos el poder conversar, el poder dialogar, el poder compartir, el poder vivir. Esto es una profesión de vivir la experiencia. Un arquitecto nunca deja de trabajar, un arquitecto sigue con sus pensamientos en la cabeza, pero si no los muestra, si no los comparte con otras personas, la profesión está cambiando.